El gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, calificó su gira por Colombia de exitosa. Anunció que a partir de este fin de semana sus actividades serán transmitidas en vivo a través del portal web www.capriles.tv. Capriles informó que seguirá en su gira por el mundo y destacó que no ha suspendido su viaje a Perú. Vamos a continuar con las visitas internacionales y bueno, ya nos tocará ir a Perú y nos tocará ir a otros países. Nosotros tenemos un trabajo muy arduo en Miranda, en Venezuela y sin duda alguna la voz de los venezolanos que hay que llevarla al mundo. La visita a Colombia fue extraordinaria. El primer mandatario regional entregó este fin de semana ayudas económicas a personas discapacitadas del Estado Miranda. Hoy vamos a entregar 30 prótesis auditivas, también 25 mirandinos que deben estar por aquí, que van a recibir, veo unas sillas de ruedas, bastones, andaderas, colchón anti-escara, muletas. Muchas gracias. Gracias.